hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo el día de hoy me encontré esta libreta y le voy a hacer un forro el día de hoy vamos a hacer una libreta miren un billete en esta libreta me encontré este billete no sé de cuándo será de 100 pesos pero la verdad no sé de cuándo será no alcanzó a ver y no lo voy a utilizar de como se dice de marca páginas va a estar muy original este resulta que esta libreta yo pensé que era una agenda estaba ahí en el librero y viene el calendario del 2010 fíjense entonces viene 2010 2011 y 2012 pero son hojas en blanco entonces dije yo esta libreta va a ser una agenda para mí entonces lo que hice ya agarré un poquito de de este agarré estos dos bloques que tenía ahí que no tienen más más chiste que es un cuadro de de diez por diez por diez es a ver eso es un poquito más grande de doce es un cuadro de doce por doce tiene las tiras estas son de cinco tiene o sea además el cuadrito este 12 por 12 le cosí este lado y luego cosí este después cosí esta tira de cinco también de cinco de ancho y después al último cosí este no recuerdo para qué lo que era o para qué proyecto era la verdad pero tengo dos entonces con esto voy a hacer el el forro en el forrito de la de la esta de la libreta entonces tengo aquí fieltro puse la libreta y marque marqué con una pluma marqué y doble el fieltro y que me quedara a la misma altura aquí que me quedaran así a la misma altura y corte le dejé dos centímetros dos o tres de la línea dos y medio dos y medio dos y medio dos y medio por cada lado para que tenga esa eso sobrante pues es esto para que no me quede muy flojo ni me quede este muy exacto entonces prácticamente le aumente cinco centímetros centímetros de alto y cinco centímetros de de ancho pues entonces pero ya distribuido pues son dos y medio para cada lado bueno entonces vamos a trabajar con esta esta libreta mide esta libreta mide 21 y acá incluyendo el resorte mide 20 centímetros o sea está no está muy grande está pequeña y la voy a hacer agenda entonces ay porque se caen cada rato las cintas entonces estos cuadritos los voy a utilizar pero no sé si ponerlos así porque aquí perdería yo un cuadrito si los pongo así pero si los planto de esta manera pudiera ponerlos así también hasta acá lo puedo poner aquí que es este que es esto tú que eres porque andas ahí metiéndote me voy a meter a mi máquina era como un pues aquí se le llaman cochitos es un animalito gordito este si lo pongo así puedo poner uno hacia un lado y el otro hacia el otro y la parte del lomo poner tiras saqué estas estos tonos para ver cuál le puedo poner ahí que combine que combine con estos creo que ya sé por qué quedaron ahí inconclusos porque cuando lo estaba haciendo me fijé que este tono no era el mismo de este miren entonces ya no me como que tienen las mismas figuritas pero tienen una pequeña diferencia miren este tiene los tonos un poquito más fuertes y este tiene los tonos más claros entonces yo creo que por eso lo dejé ahí como como cosa perdida entonces pues ya no seguí con el proyecto aparte de que era un un pedacito de un pedacito de de esos que pide uno con los chinos que te mandan un cuadrito como de 20 por 20 y varios entonces yo pienso que por eso porque eran dos paquetes diferentes entonces lo voy a poner este aquí para que me llegue a lo largo de aquí aquí entonces voy a coser este ahí vamos a ver vamos a ver qué tal sale entonces este derecho derecho con derecho voy a unirlo aquí es más debería de verlo unido a esto para que ya vaya quedando firme aquí lo voy a unir aquí para que ya vaya quedando aquí donde debe de estar voy a pasar otra costura por ahí para que ya vaya quedando donde debe de quedar que ya vaya quedando firme donde andas pie a ver entonces tú te volteas para acá y vamos a ver si este como lo había puesto así uy no me va a alcanzar me quedaría un poquito cortito porque al coserlo yo aquí vamos a suponer que aquí si lo prendo yo aquí lo voy a poner como si fuera la costura no me va a llegar acá a la orilla me iba a faltar es medio centímetro me arriesgo me arriesgo o que hago ya sé lo que voy a hacer es que este lo voy a cortar a la mitad no pero me quedaría muy angosto de plano porque este es de 5 o sea que ocupaba uno de 6 y si le pongo de otro entonces se va a recorrer y ya no va a quedar igual si yo le pongo este aquí y ya llegó este hasta acá se me va a recorrer quedaría medio raro aquí entonces ¿qué hago? ¿qué hago? ya sé voy a coser este aquí le voy a coser otro otro pedacito aquí de este del verde y voy a unirlo de tal manera que le tenga que poner algún encajito o algo en el medio para hacer la unión esa aquí entonces voy a buscar otro de estos mismos es este y se lo voy a poner a este se lo voy a poner a este y después los voy a apuntar vente para acá niña para coser vamos a ver ahorita vamos a idear qué voy a hacer a este cuadrito de 5 por 5 me va a servir para los cuadritos que que voy cortando y que voy dejando ahí en una cajita mire este lo voy a pegar hasta acá entonces quiero ver con cuánto cuento para la unión de aquí a aquí pues casi todo vamos a ver este aquí y este con cuánto se unen con con cuánto te unes ahí esta cinta ya no ya no funciona bien ya se está borrando voy a ver si con esto llegaría hasta acá y aquí me llega a ver tendría que echar una costura a dos centímetros a dos centímetros voy a prender la plancha para que quede bien firme ahí anda un mosco un mosco haciéndome ruido entonces creo que a dos centímetros quiero que quede un cuadro para acá y otro para arriba y voy a alinear este aquí y que quede alineado no va a quedar alineado porque está un más grande que el otro y aquí voy a marcar dos centímetros para pasar la costura es que como no planchado se levanta la costura pero no quiero quedarme corta acá esto mide si le quito los dos centímetros aquí llegaría la costura al 23 al 23 y de aquí hay 22 centímetros y de aquí hay 22 y medio 22 y medio y 22 todavía me da chance de meterme más aquí son dos centímetros aquí vamos a marcar aquí para echar la costura ahí 2 2 2 2 ahora sí vamos a ver de aquí a aquí son 22 y de aquí a aquí son 22 exactamente justo ahí hasta voy a poner primero la aguja no te metas niña no te metas adentro no hagas la costura por donde no es a ver y me sobró un cachito bueno entonces ahora lo que voy a hacer es poner un un encaje o alguna tirita una tirita delgadita déjenme buscar algo para poner aquí algo me encontré esta tirita y se la voy a poner aquí de aquí a aquí nada más para ocultar la la costura esta que le puse voy a poner aquí de aquí a aquí tengo que subirle la esta gruesa pero se la voy a poner así en el puro medio hasta aquí así y aquí ah bueno lo cosí tengo que cortar esto bueno lo voy a ocultar con la con la orilla entonces a los lados voy a buscar una tira que me alcance perfectamente yo creo que será este blanco porque veo que son puras tiras si hay mucho verde pero ninguna me va a dar el largo y no quiero que tenga no quiero que tenga lo voy a poner este que tenga así mucho mucho color ahí lo va a tocar buscar el forrito y la parte de atrás ahorita vamos a ver que lo voy a poner entonces este van a ser los costados y si tiene una costura aquí voy a fijar aquí y este lo voy a fijar acá si me da déjame marcar aquí porque está un poquito chuequito chuecote para marcar exactamente por donde voy a pasar la costura por ahí estoy echando todo para atrás ahorita a ver si no se calienta ahí con la plancha pasa algo voy a poner este y hasta aquí y por aquí a ver lo mismo para el otro lado a este si me da el sistema derecho a ver si está más derecho entonces voy a quitar esta costura que tiene aquí este pedazo porque aquí hay una costura entonces no quiero que le quede cortura ahí y lo voy a agarrar de aquí y por aquí por aquí y hace rato que no hago carretes carretes de esos ya estoy utilizando puro cartoncito ya me tengo que poner a hacer carretes carretes de cartón entonces paso la costura es y aquí aquí y si lo voy a tener que descoser eso eso que quedó ahí para cortarlo porque como este es un color clarito se va a ver se va a ver por el otro lado ahorita que lo voltee se va a ver por el otro lado esto ah bueno esto si lo puedo cortar el otro lado si quedó cosido hasta afuera esto no quiero que se me pierdan porque y no no quedó exactamente cosido o sea no este si si está cosido este si lo voy a tener que descoser de ahí para que se pierda que no se me vaya a ver por el otro lado a ver si si se ve voy a descoser este este pedacito aquí que quedó para poderlo cortar esto y aparte que está haciendo hace bulto este si está gruesecito hoy iba a tirar el descocedor a la basura estos hilos los hilos negros también los hilos verdes también se ven voy a limpiar esto porque se va a ver por el otro lado o sea que que horas te apague porque estás apagada y por el otro lado o sea que estás apagada te apagado por el otro lado te apagado y todo te apagado pero te apagado y por eso el otro lado te apagado te apagado una planchadita me dan ganas de pasar una costura aquí por cada lado vamos a ver qué le podemos poner ahí aunque sea un zig zag es que la otra máquina si tiene más más puntadas a ver la 10 que hace la 10 y le damos le voy a dar a todo el ancho pero que quede bien pegadita vamos a ver voy a calar con en otro primero qué va a ser señame cómo va a quedar más pegado señame señame si estás bonita entonces ese va a ser aquí le vamos a poner esta costura está en la número 10 lo puse al ancho de 5 pero la costura a 1.5 entonces aquí exactamente lo voy a poner ese gusanito también le podría haber bordado aquí es eso no ya no no ni no , no no A ver, está bien. Esta parte de aquí, voy a hacer lo mismo del otro lado y vamos a buscar lo que va a hacer el forro y ya las partes de adentro para empezar a formar esto. Agarré esta entretela, sí, es entretela, es una tela, no es un pellón, o sea, es un pellón pero es tela, o sea, es en tela pues, pero tiene pegante. Esa va a ser mi forro para pegarlo y que quede más firme. Y corté estos dos cuadritos por el ancho que tiene mi, tiene 25, entonces lo corté los 25 por, por 21. Entonces estos, estas piezas les voy a pasar una costura por aquí por el lomo que no es necesario pero se lo voy a pasar para que no se me vaya a mover nada más. Y vamos a ver, todavía ya le quité el bordado, no hace que me borde ahí. Así. Voy a pasar por este lado también. Entonces estos se los tengo que poner aquí, aquí. Aquí. Al otro lado. Aquí. Ah, le pasé el bordado también por la, por la parte esta de aquí de lo que va a ser el lomo. El mismo bordado que pasé por aquí lo pasé aquí. Ahí en lo verde para que se viera. Que se notara bien. Voy a ver si tengo algún listoncito para meterle aquí como en el lomo. Ah, no, pero tiene, tendría que ponerlo más acá porque como tiene resorte la, la, esta, la libreta. Tendría que ponerlo a esta altura más o menos para hacerle como, como, ¿qué les digo? No, con, con marca páginas, algo así. Aunque el marca páginas va a ser el billete. Lo voy a poner a esta altura. Bueno, entonces este tendría que quedar así para que a la hora de voltear quede del derecho. Así. Entonces ahora sí vamos a poner esta y vamos a coser alrededor. La voy a fijar primero y después la voy a planchar. No, 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 así no porque va a quedar el pegante por fuera, es al revés, es así. Tiene que estar el pegante hacia afuera para cuando yo la voltee quede el pegante hacia adentro y lo puedo planchar, lo planché y quede pegado al fieltro. Aquí me falta un pedacito. He ido a la tienda y ya no he visto este, este pegante, de esta entretela. Me gustó porque no está, es tela, no está duro. Me gustó como, como se trabaja. Entonces lo voy a coser por este lado y voy a dejar una parte, ya saben, ¿no? Abierta sin coser para voltear. Entonces voy a coser, voy a dejar sin coser aquí, nada más que no sea para el lado del listón. Aquí, aquí no vamos a coser. ¿Qué es esto? ¿De dónde saliste tú? A ver. Entonces... Uy, qué listón, qué listón. Que se meta. Tengo que ir retirando. Tengo que ir retirando. No te muevas. No estés bailando. Ya está haciendo calor. Mucho calor. Mucho calor. Yo creo que ya voy a empezar a prender el aire aquí en mi cuartito. Vamos a ver. Voy retirando, voy retirando. Ya pasé por donde esté listón. Y aquí porque se movió. Ok. Ya me fijé que por la parte de abajo están los otros alfileres. No, no te muevas, no te muevas. Ya te quité el alfiler, pero no es para que te muevas. Lo que sí que no quité los alfileres de adentro y ahorita me van a dar un pinchazo. O si los quité. Ah, sí. Son los que voy retirando. Los que están, que estoy viendo, son los que están en el pellón. Bueno, este tipo de entretela está donde está el pellón. Ahí en la tienda. Entonces, ahí fue donde lo agarré. Dije, para algo me va a servir. Entonces, vamos a quitar los excedentes. Lo voy a dejar un poquito más grande aquí. Ah, no, pero ahorita que lo planche. Bueno, lo puedo planchar una vez puesto. Este lo voy a guardar. Cortamos las esquinas. Cortamos las esquinas. Esta también y esta también. Esta es muy gruesa tú. Quedaste muy adentro, costura. A ver. Quitamos estos alfileres. Volteamos. Lo voy a hacer con cuidado, no voy a hacer que se rompa ese pellón. No creo. Pero incapaz y sí. Capaz y sí se rompe. Entonces, el pegante quedó por abajo. O sea, hacia adentro. Eso era lo que quería yo. Que me quedara el pegante adentro. Para plancharlo y que agarre cuerpo. pegamos bien las esquinas. A ver. A ver si no está muy picuda esta. Mejor con este. Y todavía le tengo más confianza al de madera porque este sí está un poquito bravo. Vamos bien aquí las puntitas. La otra puntita. Esa esquinita. No le den con muchas ganas porque se sale para afuera. Se sale el cuchillito este. Cuchillito volteador. Este va por dentro. Tú vas por dentro. No te emociones. Así. Y el otro. Salté. Listo. Antes de cerrar. Voy a hacer el cáliz. Antes de planchar. Voy a hacer el cáliz. Voy a hacer el cáliz de esto. No hace que me pase como la laptop. Que no entra. Bueno entonces. Esto va a quedar así. Así. Esto debe haber quedado aquí. Esta tira debió haber quedado aquí. Porque si no iba a quedar al revés. Iba a quedar así. Iba a subir para arriba. A ver. A ver. Vamos a ver. Y si quedó un poquito grande. Ah bueno. Pero es que como es de resorte. No. No está grande nada. Es que como es de resorte. Miren. Quedó. Justa. Aquí. Es que como es un resorte grueso. Se me afiguró que estaba grande. Porque a la hora de abrir. Pero va a hacer esto. Va a hacer este movimiento. Que no me gusta. ¿Qué le hago? Le pongo un velcro. Le pongo un velcro. Para que no se muevan las. Las pastas. O así lo dejo. Y este pues va a quedar. Al revés. Bueno. Lo voy a cerrar. Lo voy a planchar. Y voy a cerrar. Voy a ponerle ahí. Ah. Voy a ver si me da chance. De ponerle una costura alrededor. Lo que también puedo hacer. Es ponerle. Algo aquí. Algo aquí. Miren. Suéltalo. Aquí en el puro medio. Poner una especie. Como de. De elástico. Pero si le pongo. Aquí un listón. Como lo voy a meter. En la libreta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno. Vamos a coser aquí primero. Porque. Decía yo. Que si le ponía. Una. Una. Como les dijera. ¿Por qué no tienes. Nudito tú. Algo que me detuviera. El resorte aquí. Pero. Y entonces. ¿Cómo lo voy a meter. Al resorte. De la libreta. No verdad. No es buena idea. No. No. No es buena idea. Eso. Mejor no. Pudiera ser. Que le pueda poner. Un elástico. En la. Está. Muy pegadito. Muy pegadito. Al resorte. Pudiera. Eso. Si pudiera. Hacerse. Muy pegadito. Al resorte. Para que. Detenga. Las pastas. En su lugar. Pero. Va a estar. Como en chino. Eso. Ya vamos a ver. Vamos a ver. Que inventamos. Un día voy a hacer un en vivo. Para que me vayan diciendo. Que se puede hacer. No sé cómo se hacen los en vivos. Aparte de que. Tendría que tener un ayudante. Yo creo. Para que me esté leyendo sus comentarios. Ojalá nos pudiéramos escuchar. En lo que yo estoy cosiendo. Que ustedes me estén. Diciendo. No. No. Por ahí no. Por ahí no. Está al revés. Aunque yo. De todas maneras. Cuando estoy cosiendo. Y estoy. Estoy. Platicando. Yo. Siento. Como que. Como que están aquí. Conmigo. Pero. Lo más bonito. Fuera que yo. Las escuchara. Verdad. En lo que ustedes. Están ahí. Viendo. Lo que yo estoy. Haciendo. Que las. Estuviera. Escuchando. Eso. Si estaría. De maravilla. A lo mejor. Y si nos toca. Esa. Tecnología. Si es que. No la hay. Porque. A mí. Me rebasa. La tecnología. La verdad. Yo. Ya. No estoy. Para aprender. Estoy. Por olvidar. A ver. Aquí. Ya. Terminé. Así. Como que. Digamos. Como que. Digamos. Que fue. Una punta. Escondida. No. Fue. Tan. Escondida. Pero. Pero. Yo. La veo. Escondida. Porque. No traigo. Los lentes. A ver. A planchar. Esto. A ver. Vamos. A planchar. Para que. se pegue. Acomodamos. Aquí. Que se pegue. La orilla. Como. Vamos. Acá. Que se pegue. Métete. Para allá. Para adentro. Métete. Para acá. Pega. Bien. Ese. Uy. No. No me vayas. A quemar. Uy. Las vi. Muy cerquita. De repente. Sentí. Que. Esta. Mañosina. Iba a ser. De las. Suyas. Bueno. Miren. Ahí. Quedó. pegada. Y. Hacia. Y. Pegamos. Aquí. En la orilla. Así. Lo voy a apagar. Porque. Se está poniendo. Muy caliente. El asunto. Yo. Decía. Que. Si le ponía. Algo. Aquí. Que. Agarrara. De aquí. Aquí. Que. Me. Fije. El. Resorte. Aquí. En el medio. Para. Que. No. Lo suelte. Cuando. A. Esta. La cosa. Se vaya. Para allá. Porque. Se va. A soltar. Pero. Voy. A poner. Así. Que. Me. Quede. Al revés. Es. Es. otyón. Es. En el menu. En el menu. En el. Con el 2. En el menu. En el menu. En el menu. Muop. Pues. Al cavo. El. En el menu. pero eso ya lo veré con la práctica si funciona o no funciona ahorita lo que me falta de hacer es quemar este que me quedó al revés bueno yo lo puse al revés este va a tener que quedar por aquí así porque lo quiero de este lado no lo quiero de este entonces pues se va a tener que ir para arriba así bien como se jala como se jala por el resorte es que está muy grande ese resorte pues bueno pues si les gustó la manualidad del día de hoy está porro de la agenda de la libreta está regálenme dedito arriba y miren como se jala pero no la puedo hacer más chica porque entonces no me va a dar aquí es el lomo este el lomo del resorte este que tiene aquí regálenme un dedito arriba no olviden compartir con sus amistades suscríbanse a mi canal el rincón de ale y nos vemos en el próximo vídeo bye